Y aquí tengo que hablar del presidente Flores, sigo creyendo en la honestidad y en la honradez del presidente Flores, lo consideré un gran amigo, fue un apoyo importante en mi carrera política y puedo decirlo con toda propiedad que ese dinero que vino no vino para el gobierno de El Salvador, era la forma como Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas y así le pasó también a Portillo en Guatemala y a no sé quién en Costa Rica porque los gobiernos de Taiwán acostumbraban darles esos fondos para los desarrollos de los partidos que gobernaban.